Hola que tal mi gente, noticia de última hora, intentan matar al alfa el jefe señores que fuerte, que mal de verdad ver un artista con tanto éxito y que empiecen las envidias mi gente ese es el precio que tiene que pagar el alfa el jefe por estar pegado y por estar al nivel que está lo voy a dejar por aquí con el video del alfa el jefe para que vean el mismo lo sorprendido que están de los tiros que intentaron darle, no le ponga la mano, le entran a tiros a mi guagua, fueron 1, 2, 3, 4, 4 tiros le dieron le entran a tiros a mi guagua, suscríbete a este canal activa la campanita de notificaciones y deja un buen like mi gente